Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en los análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre les recordamos que al finalizar este vídeo, usted podrá encontrar un link, un vínculo a el análisis más completo, más profundo de, en este caso, la introducción a la unidad número 5 del curso de AP Spanish Literature and Culture, Modernismo y Generación del 98. En esta ocasión nos toca hablar del modernismo de forma exclusiva. Les recordamos que Cultura Literaria es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. Bien, en este análisis express ya hemos pasado por la unidad 1, la 2, la 3, la 4 y nos disponemos entonces a entrar ya a la unidad 5. Comencemos entonces con el modernismo. El modernismo es un movimiento que busca renovar. Estamos hablando que ya hemos pasado por el romanticismo, por el realismo y el naturalismo y el modernismo se convierte entonces en una propuesta nueva estética que busca la belleza, el simbolismo y rechaza el materialismo. Rubén Darío es una de sus principales figuras. Este poeta nicaragüense va a ser una básicamente fuerza de la naturaleza que va a influir en varios autores de la época y se genera entonces esta influencia importante tanto en la poesía como en la prosa del mundo hispano. El modernismo se origina en Hispanoamérica en 1885 y se va a extender incluso hasta 1915. Es importante destacar que esta es la primera vez que un movimiento o corriente estética importante, influyente, va a surgir en América. Anteriormente nacían en Europa estas influencias. Pensemos en el renacimiento, pensemos en el barroco, obviamente en el romanticismo, en el realismo, en el naturalismo. Todas estas corrientes estéticas, todos estos movimientos, todos estos estilos habían nacido en Europa y de ahí habían avanzado hacia las colonias americanas. Para este momento, para el modernismo, estamos hablando que se influye, perdón, se invierte esta influencia estética. Y así es como España, más bien, y Europa en general, va a recibir la influencia del modernismo. Este modernismo también lo podemos ver como parte del llamado mal du siècle. Cuando existe el cambio de siglo, recordemos que el modernismo en 1885 se encuentra entonces en esta bisagra entre el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX. Y este mal du es como algo que ya había sucedido con los romanticistas también en su momento, de una suerte de nostalgia, una melancolía por esa sensación de un cambio de época. La cronología, digamos, del final del siglo, produciendo este efecto de tristeza, podemos decir, desengaño melancóico. De alguna manera, se influye en las personas en su estado anímico de ver hacia el pasado todo lo que fue y lo que ahora puede ser. Y este es un poco el tono, el sentimiento que va a tener el modernismo. El modernismo se va a oponer a la cultura burguesa, a diferencia de los realistas que habían tenido una búsqueda incluso de lectores burgueses que, de alguna manera, era por un tema incluso de consumo, que eran los que estaban comprando en ese caso, pero también por un tema de crítica y sensibilización social. Para los realistas y naturalistas, la burguesía era, naturalmente, la gente que debía de leer sobre la realidad que estaba viviendo en ese momento Europa y que, de alguna manera, podía ser que tuvieran alguna posibilidad de cambiar esa realidad social, esa desigualdad, esa miseria incluso que se identificaba. Para los modernistas, esto ya no es importante. Para ellos, más bien, lo importante es que sus textos tengan una cultura, un alto nivel. Para ellos, los burgueses son, básicamente, incultos, solo interesados en lo material y en la apariencia. Esto se va a ver en varios textos. En Rubén Darío, por ejemplo, podemos pensar en el Rey Burgues, entre otras obras. El movimiento hereda al romanticismo. De alguna manera, lo va a continuar, que venía del siglo XIX. Recordemos a Gustavo Adolfo Bécquer como un exponente del postromanticismo, romanticismo tardío en España. Y se retoman leyendas populares, elementos fantásticos, pero con una importante diferencia, que es la perfección en el lenguaje y una estructura poética con más complejidad y preciosismo. Precisamente, en las características literarias del romanticismo, perdón, del modernismo, tenemos la renovación del lenguaje y el estilo. Esto es muy importante. Rubén Darío va a marcar, va a influir en manera importante en la poesía. El lenguaje va a ser culto y preciosista. Estamos hablando de palabras elegantes y un manejo cuidado de la estructura, especialmente a nivel lírico, a nivel poético. El cosmopolitismo, la aristocracia, también es un sello de marca importante del modernismo. Estamos hablando de trascender lo nacional y local y tener mucha influencia y hablar de París, trascendiendo entonces las raíces americanas. Así, de alguna manera, estos textos van a tener, en cierta forma, un carácter más aristocrático, describiendo a personas cultas y educadas, de nuevo, como una reacción contra los burgueses. Mientras que la novela y cuento realista-naturalista tenía muchas veces, sobre todo la realista, a un personaje burgués como su centro, en el caso de la obra modernista, el burgués no va a ser el centro y muchas veces más bien será el objeto de burla o crítica. Luego, al igual que el postromanticismo y el romanticismo, como su heredero, el modernismo trata mucho sobre el individualismo y la emoción. Hay mucha individualidad, hay un diálogo constante entre melancolía y vitalidad, que se vincula con este mal de los ciecles que ya veníamos identificando. Las formas poéticas van a tener también un retorno a los clásicos. Vamos a tener muchas formas poéticas particulares, como la literación, el ritmo, sinestesia, los versos alejandrinos, dodecasílabos, ceneasílabos, y como ya mencioné, también un retorno a lo clásico grecolatino. Mucha influencia de tema y tópico. Un poco también a la usanza de lo que miramos en el siglo XVI y el XVII, Renacimiento, barroco, siglo de oro español, que luego el romanticismo lo había rechazado. Aquí retorna. Y tenemos entonces efectivamente temas y personajes clásicos grecolatinos. Sin embargo, se mantienen temas comunes con el romanticismo, como la melancolía, la angustia o la evasión de la realidad. El simbolismo y el esteticismo modernista también es muy importante. Una búsqueda por la belleza ideal, un culto a lo estético, que se lea bien, que se mire bien. Esto nos puede recordar un poco lo neoclásico, con el tema de la búsqueda de la armonía y que todo tuviera, digamos, una perfección. Los poetas modernistas adoptan el simbolismo. Esto sí es bastante distinto porque el sinocleicismo era mucho más racional, mientras que ahora va a ser el simbolismo, que es resultado de la influencia de los simbolistas franceses, el que va a influenciar bastante la forma en que se desarrollan los contenidos y los tópicos modernistas. Estamos hablando de uso de símbolos para evocar emociones, estados de ánimo, etc. El sincretismo cultural también va a ser importante para el modernismo. Combinan diferentes culturas y épocas. Esto va a implicar, per se, una apertura a lo extranjero y una búsqueda de, digamos, una cierta universalidad en la creación artística. El modernista busca todo. Busca ir hacia afuera, busca ir hacia el mundo exótico, el mundo árabe. También ya habíamos mencionado París, Europa. Luego tenemos la musicalidad del verso, que está muy vinculado con esa búsqueda de la perfección. Ya habíamos mencionado la literación y la asonancia, también, además de la sonoridad particular, buscando ritmos y sonidos que influyen en la experiencia estética lectora. Y el exotismo y la sensualidad. Esto es, ya lo había mencionado antes, buscar e buscar lugares lejanos, culturas distintas, explorar sensualidad y sentido con imágenes, vidas y evocadoras. En el contexto histórico, pues ya habíamos mencionado, verdad, que esto va a empezar a finales del siglo XIX. Nos encontramos ante una crisis de liberalismo, cosa que también va a propiciar esa crítica a los burgueses como incultos y materialistas, el positivismo en boga y una creciente industrialización, una nueva ola, digamos, de industrialización que trae los respectivos cambios sociales y económicos. América Latina en un proceso ya de modernización, con sus estados que están nacientes, que están buscando cómo avanzar, digamos, ¿no? Más allá de la época de la colonia, avances tecnológicos que siempre van a generar nostalgia por el pasado. De alguna manera, el contexto sociocultural que vive el modernista, los autores modernistas, tiene muchas similitudes con el contexto que tuvieron en su momento los romanticistas. Esto ayuda a entender un poco el vínculo entre los dos estilos, las corrientes, ese momento de cambios profundos en la sociedad, en la tecnología, en el desarrollo urbano, en la tecnología y tal, que luego genera también esa nostalgia, además del fin de siglo. Todo esto, de alguna manera, genera estas semejanzas. El simbolismo y el parnacionismo francés son claves en el movimiento porque le influyen y buscan romper con el realismo y el naturalismo, como ya mencionamos anteriormente, porque ya el burgués no es la figura principal, porque el modernista no está preocupado de manera profunda o continua sobre la denuncia o crítica a la realidad. Ojo, que sin embargo sí hay obras y en Darío lo podemos encontrar bastante, cuentos como El Fardo, por decir uno, donde sí hay una preocupación social, pero no es la principal. El motiv, digamos, de la inspiración de los modernistas no es, como sí fue, con realistas y naturalistas, una denuncia y sensibilización social. Puede estar, pero no es el principal tópico. El modernismo es una reacción contra la realidad materialista de la época. Se propone una estética que está basada en la belleza, con musicalidad en el lenguaje y el idealismo. Ya hemos mencionado esto y que Darío efectivamente ayuda a renovar el lenguaje poético, lo vuelve más cosmopolita, más allá, más allá de las raíces americanas, a la vez que se intenta reafirmar una identidad propia en América Latina, como lo vamos a ver en Oda Roosevelt. Es decir, no es que haya un abandono de la identidad propia, sino que se expande, se conecta, se buscan otras influencias y se retorna nuevamente, digamos, a la tierra natal. Entonces, esto es como una actitud también frente a una influencia cultural europea y sobre todo al imperialismo de Estados Unidos, como lo veremos, insisto, en Oda Roosevelt, pero también en Nuestra América de José Martín. Así que esto es un, digamos, un movimiento que no solamente es una nueva forma de entender la poesía, sino también que funciona como una vía de escape, ante una realidad que para los modernistas en ese fin de siglo, en esa crisis de liberalismo, significaba básicamente un mundo decadente en crisis. De alguna manera, esa búsqueda de raíces, esa búsqueda de influencias externas, esa conexión global y a la vez esa nostalgia por el pasado, es este momento que está dándose de cambio, de un cambio de siglo, un cambio de época. Y las obras que vamos a estar leyendo en esta unidad y analizando pronto, que ya las he mencionado, tenemos el discurso-ensayo Nuestra América de José Martín, donde se está hablando un poco de la amenaza, de que el vacío de poder que dejó la corona española, una vez que ya se han dado la independencia, entonces ahora viene el nuevo poder que se está, de alguna manera, creando desde Estados Unidos. Tenemos la Oda Roosevelt de Rondarrillo, que ya habla en 1904, de lo que pasó, no se menciona, pero tiene que ver mucho con la toma de Panamá, o en todo caso, como Panamá se independiza de Colombia, bajo la influencia de Estados Unidos, y esto de nuevo como una amenaza de esa posibilidad de tener un nuevo control, digamos, imperial de América, desde el norte, y el cuento El Hijo de Horacio Quiroga, que se mueve en dos aguas, porque tiene por un lado el modernismo, pero también vamos a ver en él elementos propios del realismo y del naturalismo. Bien, pues esto fue el análisis, esta introducción al modernismo en esta unidad número 5. En otro momento también tendremos la introducción a la generación del 98. Como siempre, les recordamos visitarnos en la tienda de Cultura Literaria, en la página de Teachers by Teachers, donde pueden encontrar los recursos completos de todo lo que fue el primer análisis que hicimos el año pasado, donde están todas las presentaciones de los videos completos y profundos, que aquí van a encontrar el link precisamente para uno de los videos, en este caso del modernismo, y también pueden encontrar ya el paquete que se corresponde con estas presentaciones del ciclo exprés y múltiples recursos para profesores y estudiantes que están en el curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre, por su atención, muchas gracias.